No, tres amigos juntos no trabajan, tres amigos están en un bar, pero bueno, tres amigos trabajan 20, 30 y 50 días en un negocio, vale, y vale, vale, ¿cuánto han ganado? Espera, 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 el tercero, 300 más que al segundo, ¿y al primero? Otra vez, él, otra vez, bueno, ah, vale, ya está. Vamos a ver, para que sea justo, ¿cómo lo tendríamos que repartir? Para que sea justo. De los 100 días que han trabajado, han trabajado en total 100, ¿no?, al primero le tendrían que corresponder 20 cienavos del premio, sea cual sea, ¿vale?, del premio, del beneficio. Al segundo le tendrían que responder 30 cienavos, esto es un reparto proporcional, no van a cobrar los tres lo mismo, ¿no?, pues los tres no han trabajado lo mismo. Entonces, me dice que el tercero ha cobrado 300 euros más que el segundo, es decir, que el tercero ha cobrado lo que ha cobrado el segundo más 300 euros. Ha cobrado 300 euros más, ya está. 0,5x es igual a 0,3x más 300. Yo lo pongo así porque me resulta más fácil, pero también, ¿qué preferís? Que lo ponga así o que multiplique todo por cien. Yo lo voy a multiplicar todo por cien. ¿Por qué? Porque, como os he enseñado así, aquí hay un uno, ¿vale? El mínimo con múltiplo es cien. Si multiplico todo por cien, me queda cien entre cien uno por cincuenta, cincuenta x más treinta x igual a treinta mil cincuenta más treinta, ochenta x igual a treinta mil ¿y cuánto es treinta mil entre ochenta? Tenéis calculadora, ¿eh? A ver si voy a tardar yo menos Ya me ha cortado rollo Pues a cada uno x es trescientos setenta y cinco pero es que me preguntan ¿cuál es el dinero en total? Pues sería x, ¿no? No puede ser No puede ser ¿por qué? Tú trescientos nos vas a apostar primero y es el tercero X es trescientos setenta y cinco No Pero no puede ser trescientos más que el otro ¿qué error hay? ¿o no hay ningún error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el horror? No En que nos hemos equivocado Piensa ¡Adiós! ¿Qué esto pasa restando aquí? ¡Oye, oye, oye! Y no me había dicho nada Ahora sería menos treinta x igual a treinta mil Ahora sí ¿Que yo me equivoco? Vale Mil quinientos Así sí Entonces este se llevaría setecientos cincuenta Este se llevaría cuatrocientos cincuenta Lo que he hecho es mil quinientos entre cien quince por treinta cuatrocientos cincuenta mil quinientos entre cien quince por veinte trescientos Efectivamente entre los tres suman mil quinientos euros y este se lleva trescientos más que este Toma ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Tiene que ser